El Boletín Oficial de Castilla y León publicaba ayer la resolución de 9 de septiembre de 2010 del gerente de salud de área de Burgos por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación el puesto de jefe de equipo del área administrativa de la Gerencia de Atención Especializada del Hospital Santo Reyes de Aranda. El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles a partir de hoy y se dirigirán a la Gerencia de Salud del área de Burgos en la avenida Reyes Católicos número 16, 09, 005 Burgos. Este plazo es el mismo que se abre para otro puesto para el Hospital Comarcal, el de Conductor de Instalaciones. Una comisión presidida por el director gerente del Hospital Santo Reyes, don Santiago Rodríguez Merino, será la encargada de valorar las candidaturas que obtén a ambos puestos.